I must have been 11 when I learned that I was nearer to the crown than I had thought. Royal Highness Princess Victoria of Kent. So I began to dream of the day when my life would change. Los guionistas del cine y la televisión ingleses adoran su historia monárquica, llena de mujeres que ocuparon el trono con más o menos fortuna, pero siempre rodeadas de intrigas, romances, secretos, magníficos vestidos y joyas. Para que conozcas más, Top 6 presenta Famosas reinas inglesas llevadas a la pantalla. 6. Leonor de Aquitania. Fue la mujer más poderosa del siglo XII, duquesa de Aquitania y reina alado de Luis VII desde los 15 años. Culta, emancipada y defensora de las mujeres. Se separó del rey en 1152 y logró conservar todos sus dominios. Ese mismo año se casó con el que pronto se convertiría en Enrique II de Inglaterra. En su corte favoreció la lírica y las artes. Katherine Hepburn interpretó a Leonor en El león en invierno, cinta donde Leonor ya está encarcelada por haber conspirado contra su marido y debe decidir cuál de sus hijos ha de sucederle. 5. Lady Jane Grey. Fue una de las mujeres más cultas de la corte inglesa de su tiempo. Tras el fallecimiento de Eduardo VI, se vio envuelta en las intrigas de la corte, que pretendían impedir la subida al trono de la princesa María por ser católica. John Dudley decide casar a su hijo menor, Gifford, con Lady Jane Grey, quinta en la línea de sucesión. Antes de morir, Eduardo VI nombra a Lady Jane su sucesora, pero ésta solo logra mantenerse en el trono nueve días. Acabó derrocada, encarcelada y ejecutada junto a su marido y suegro por María I. El cine no la ha retratado como traidora ni conspiradora, sino como marioneta y víctima de intrigas en las que nunca tuvo que ver. Lady Jane de 1986, protagonizada por Helena Bonham Carter, contó también su trágica historia de amor con el Lord Gifford. 4. María I, la sanguinaria María Tudor, apodada Bloody Mary, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, reinó de 1553 a 1558. Quiso abolir la reforma religiosa de su padre y someter de nuevo a Inglaterra a la autoridad de Roma, para lo que ordenó quemar a 300 religiosos disidentes. También ordenó encerrar en la Torre de Londres y ejecutar a Lady Grey y arrestó en su domicilio a Isabel, todo por temor de que conspiraran en su contra. Aparece en la magnífica serie Wall Hall de 2015, Lost to Door y en La Reina Virgen. En el cine, es retratada en La Otra Bolena, Elizabeth y Lady Jane. 3. Victoria I Monarca desde 1837 hasta su fallecimiento en 1901. Heredó el trono a los 18 años y se convirtió en una de las reinas más carismáticas que ha tenido Inglaterra. Sus férreos valores tradicionales dieron nombre a una época, La Victoriana, caracterizada por la represión, una rígida moral y la expansión del Imperio Británico. Su largo reinado ha sido objeto de muchas películas, entre ellas, Los Jóvenes Años de una Reina de 1945 con Romy Schneider y La Joven Victoria del 2007 con Emily Blunt. 2. Isabel II Elizabeth Alexandra Mary, nacida en abril de 1926, es la actual monarca británica. Es la hija mayor de Jorge VI. Ninguna otra reina ha podido contemplar una ficción basada en su propia vida, mientras aún ocupa el trono. La personalidad de la reina Isabel ha sido retratada en la película The Queen del 2006 y actualmente en la serie The Crown. 1. Isabel I, la reina virgen. Elizabeth Tudor fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Fue la última monarca de su dinastía, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Elizabeth, apodada la reina virgen o gloriana, nunca se casó. Transformó un país católico en protestante y su reinado supuso un renacimiento cultural para el país y puso las bases del futuro imperio inglés que floreció bajo el reinado de Victoria I. Su vida fue llevada a la pantalla en Elizabeth, de 1998, interpretada por Cate Blanchett, María Estuardo, de 1936, La reina virgen, de 1953, entre otras. Asimismo, aparece en series como Los Tudor, La reina virgen, Elizabeth I. Todas ellas grandes personajes históricos. ¿Qué opinas de este tema? Escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. En verdad, eso me ayuda mucho. También te invito a ver el canal que se llama Curiosidades y Más, con temas que te impactarán. Enviamos saludos a quienes comentaron el video Extraordinarios fenómenos naturales que ocurren en el mar. Omar Reyes, Leslie Delfín Chávez, Francisca Chan, Fernando Roldán Mellado, Somos Legión, Jimena Hernández, Dragón Ballena, Arturo Sánchez, Yolanda Herrera, Rosaura Guerra, Luis Ángel Ortiz Cortés, Janín Mendoza, Salvadorense 237, Pico Rosama, Arte Libre, Joaquín Salvador, Rafael Pizorno, Darby Pride, Giovanni Reyes, René Santos, Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez, y esto fue Top 6. Hasta la próxima.